El Atlético de San Mames El Atlético de San Mames Su sexto gol Con el Atlético de Bilbao Se enfrentaban Atlético y Sporting El Atlético que llevaba dos jornadas consecutivas Ganando en San Mames Lo hizo 2 a 0 a Osasuna y 2 a 0 al Numancia Y por su parte el Sporting llevaba dos victorias consecutivas Lejos del Molinón Ganó en Montjuic y también en Mestalla Lo hizo ante Valencia por 3 a 2 en un buen partido Ahí tuvo una ocasión bastante clara Susa Eta El disparo del joven Hecho en la cantera En Lezama Que no entró por muy poquito La ocasión del Sporting Será para Lora Que debutaba en primera división Con el Sporting El balón se fue a las nubes Ahí lo ven El joven jugador de la cantera Una curiosidad Los asturianos buscaban la victoria número 100 Como visitantes La primera victoria como visitantes En su historia La lograron precisamente aquí En San Mames Y en esta acción Llegaría el segundo tanto Del Atlético de Bilbao Irá Ola Tan solo de poner las botas Para marcar el segundo Del conjunto de Caparrós Balón dividido En el interior del área pequeña Ahí está Irá Ola Empujando el balón Al fondo de las vallas Era el minuto 22 Y el Atlético Que dejaba encarrilada La victoria Ante un Sporting Que puso el fútbol Puso buen juego Sobre todo en la primera parte En la segunda Se diluyó más Pero que No tuvo suerte de cara A gol Sí que la tuvo el Atlético Que sentenció el partido En el minuto 31 Bueno, esto es un golazo ¿Eh? Como la pone y este Y qué bien define David López Eso sí tuvo Pensábamos que el balón Quizá no entraba Se frenó ahí Por el Estado del terreno de juego Pero todo un golazo El tercero Sentenciaba El Atlético En tan solo 31 minutos Pase de y este Una auténtica maravilla Es medio gol Y qué bien David López Sin dejar botar el balón La engancha y la manda Al fondo de las vallas Y vamos a Sastre Seguramente Recriminando a Pérez Burruy La acción del Del penalti Que le costó El primer gol Al Sporting Mira, vemos a Manolo Preciado Que consiguió Su único gol En primera división En su etapa Como jugador Precisamente también En San Mamés Era jugando Con el Racing De Santander En abril del 82 Casi nada Iraola Remataba esa acción Qué bien la respuesta De Cuellar El portero Del Sporting Una jugada más Fíjense qué bien Lo hace Llorente A punto de marcar El cuarto Lo hizo todo bien Solo le faltó Una pizca Más de puntería Para que el balón Acabase al fondo De las mallas Y el Sporting Que notó muchísimo Las bajas De Diego Castro Y Diego Camacho Y ojo a esta jugada Porque hubo Un susto final El choque Entre Cuellar Y Gurpegi Los jugadores Que avisan Porque Bueno Tenía convulsiones Dio el susto Y de qué manera Bueno Lo trasladaron A Gurpegi Al hospital Y pasará Pues la noche En observación Tiene la nariz rota Bueno y el portero Del Sporting Tiene roto el perón Sí, sí Mala suerte Para ambos jugadores En esta acción Ya casi al final Del partido Al final Victoria 3 a 0 Contundente Del Atlético Ante el Sporting